Soy del barrio de Legazpi, me llamo Ana. Mi propuesta es construir una rotonda en la plaza de Italia. El motivo es que al salir de la M30, los coches que coge en la calle Embajadores, en la calle Embajadores está cortada por los túneles de la M40 y te obligan a coger toda la calle Embajadores, el paseo del Molino y llegar hasta Legazpi para volver otra vez al sitio donde ha salido la M30. Entonces es complicado, hay muchísimo tráfico, muchísima contaminación que se podría evitar con solo eso, hacer una pequeña rotonda que distribuyera el tráfico en el barrio.